Bienvenidos al canal MMF Tutoriales. Os saluda vuestro amigo Metal Mr. Foreman. En esta ocasión vengo con unos consejos sobre un tutorial que ya tengo hecho hace unos meses que es sobre Windows 10 cómo entrar en las opciones avanzadas sin el botón F8. Ya que me he visto con algunas pegas de algún usuario que ha querido intentar hacerlo y se ha visto con ciertas dificultades y en esta ocasión voy a intentar ayudarnos. Nada, como siempre, ya sabéis, si queréis acompañarme. Uno de los principales problemas que se encuentra la gente a la hora de acceder al modo seguro es que hay que hacer muchos clicks y en el cual muchas veces se pierden o no lo hacen bien. Y en esta ocasión os voy a traer un consejo o un tip muy sencillo en el que vamos a crear un acceso directo que cuando pulsemos sobre él nos va a reiniciar el equipo y derivarnos directamente a la página de opciones avanzadas simplificando mucho la tarea de poder llegar a ellas. En la descripción del vídeo os voy a dejar una dirección en donde encontraréis una página donde podréis copiar la dirección que vamos a pegar en el acceso directo. También es interesante que echéis un vistazo para que entiendáis lo que significa cada carácter que se marcará en la ubicación esta que crearemos con el acceso directo. Y aquí podéis entender qué significa cada carácter y así también estaréis más tranquilos de que no estáis creando ninguna cosa rara ni algo que os pueda dañar en el equipo. Y para más tranquilidad yo me voy a dirigir a una máquina virtual donde tengo un Windows 10 con la versión Home que también esto es una de las pegas que a veces creemos que en las versiones inferiores de Windows al venir más reducidas no funcionan algunas características. Pero vais a poder ver que el acceso directo nos lleva directamente a las opciones avanzadas. Para crear el acceso directo vamos a pulsar en un espacio en blanco del escritorio con el botón de la derecha nos vamos a ir a nuevo y vamos a ir a donde pone acceso directo. Se nos abrirá esta ventana donde vamos a pegar la dirección. Para pegar la dirección yo lo voy a dirigir donde está el texto este con la ubicación. Si os fijáis no cojo el puntito final que veis aquí, esa parte no tenéis que marcarlo, el punto final. Yo lo voy a copiar, me voy a la máquina virtual, me voy al portapapeles y lo voy a pegar. Vale, en el texto de la ubicación tenéis que añadir dos barras invertidas. Una después de Windows, una barra invertida, como esta que veis. Y después de System32, otra barra invertida para que funcione correctamente. Una vez está bien redactado o pegado, vamos a darle en siguiente. Aquí le vamos a poner un nombre, yo le voy a poner reinicio por aquí. Y le vamos a dar en finalizar. Ya tenemos creado el acceso directo. Para que veáis que esto es funcional, vamos a hacer doble clic sobre el acceso directo que hemos creado. Se nos abrirán las pantallitas con Windows y reinicio. Y ahora esperaremos un momento a que nos derive a la página de opciones avanzadas. Muy bien, ya estamos ahí. Entonces ahora es el camino habitual. Ir a solucionar problemas, opciones avanzadas, configuración de inicio. Y vamos a dar en reiniciar para que nos dé todas estas opciones y entre ellas la del modo S. Vamos a reiniciar. Aquí os quiero también hacer otro pequeño consejo. Y es que, a veces, cuando reiniciamos las máquinas, los teclados, la sección numérica, se nos deshabilita, se nos apaga. Es importante que aquí, porque puede ser que haya alguien que haya intentado pulsar, como aquí dice, el botón número 4, para habilitar el modo seguro y que no le funcione. Y eso puede tener una solución muy sencilla y es que tengáis deshabilitado el teclado numérico. Fijaros, si vuestro teclado tiene un LED, el LED tiene que estar iluminado. En este caso, a mí me ha sucedido esto. El teclado numérico se me había deshabilitado. Pues yo lo único que hago es habilitarlo y luego le doy al botón número 4, en este caso, que es que yo quiero habilitar el modo seguro. Y automáticamente, Windows, tanto en la versión Home como en una Pro o en cualquier otra, reconoce estos comandos y nos va a derivar al modo seguro, como vais a poder ver aquí en unos segunditos. Ha tardado un poquito, porque pensar que estoy en una máquina virtual y que le tengo concedida poca capacidad de memoria RAM y todo. Pero, para que veáis que funciona correctamente, veréis como se abrirá ahora con el sistema en modo seguro y donde podremos tocar con más tranquilidad partes del sistema operativo y hacer comprobaciones de que vaya todo correcto. Veréis como se abre en unos segunditos. Pues muy bien, ya está el modo seguro habilitado. Bueno, pues amigos, estos son los pequeños consejos que os he querido mostrar a raíz del tutorial que ya hice hace unos meses y que espero que os pueda ayudar en algo. Y si van surgiendo algunas dudas más, pues ir haciendo comentarios y a ver si podemos solucionarlo y encontrar la mejor solución. Pues nada amigos, me despido, hasta el próximo tutorial. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!